Pues nada hermosos, hay una partida de Battlefield 1 que acaba de empezar en achipapa Toma, cúrate Oye, no, pero aquí... no, qué pena ¿Qué haces tirando dinamita ahí, hombre? Si no llega, te la has tirado a tu pie Coño, qué asustado, quería que era un enemigo, tú Toma, vengas, anda Oye, buena piña Uy, 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 dame eso, dame eso, dame eso, dámelo Me lo das ya, 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 me lo das ya Me van a matar, me cago en la puta, ¿cómo? Tampoco vida tiene el... no me acordaba yo que el infiltrador tuviera tan poca vida, no jodas, tío Pues que F, ¿no? Menos mal que es un infiltrador de trincheras Hostia, pero no me acordaba, mucho tiempo sin cogerlo, tío, el suelo, qué pena Bueno, pues no me lo he evitado que capturen la bandera con la artillería Qué pena, tío Vale, o sea que se llevaba lanzagranadas Uy, escopeta, pues creo que es el que menos he utilizado, fíjate, ¿eh? Creo que acabo de matar a tres tíos Oye, qué aniquilación en la trinchera, ¿no? Qué aniquilación en la trinchera, tú Se ponían todos en fila Qué bonito, por favor, cuando pasa eso, ¿eh? Es bonito, ¿eh? Cuando pasan esas cosas es muy bonito Todo mi equipo va por ahí, voy a salir yo en Charlie Bueno, voy a salir aquí para atacar a Charlie desde aquí Parece que los enemigos vienen a Charlie Hostias, 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 cálmese No lo he visto Me ha pillado por el flanco y me ha reventado el hígado A ver, yo intenté tirar un gas pero parece que me he pasado de largo Parece que aquí el brazo es más largo Los soldados de Battlefield están más entrenados No sé si es buena idea Es que puta ametralladora está en un mal sitio Estamos perdiendo el objetivo Acércate, acércate a poder meter el material Me ha pillado Hemos perdido el objetivo bravo Sí, y están contraatacando, ¿eh? 15-2, este huele raro, ¿eh? Con el sniper que me acaba de matar a mí Y va 15-2 con el sniper No sé, el tiro ese ha sido un poco rarito, ¿eh? A ver si no va a ser un señor Que sabe cosas Tío 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 Con dos balas, tú Bueno, tendré que cambiar de arma Joder, pues nada Me cambio el arma Llevo un arma para cortas Pero bueno, me pongo un self-stader de tirador Joder Ya se han matado a este también Ay, la verga Y el self-stader de tirador No tiene precisión para esa distancia Pues nada, volvemos al Farquhar Heal Que se siba Hostia, nos vamos a la mierda, ¿eh? Al final me tengo que coger el apoyo, ¿eh? Lo estoy viendo, ¿eh? Hemos perdido el objetivo Delta Que mal gasto de granada No sé si puedo ayudar a este Llego, hermoso, toma Un botiquín Me van a matar Me ha salido otro por la derecha, tío Me ha venido la puta Esto pinta muy mal, ¿eh? Hostia, este se ha pillado Este está detrás de ellos No Esto pinta muy mal, gente Pinta muy mal, ya os lo digo, ¿eh? No sé qué está pasando aquí De repente Está apareciendo gente Que no falla balas Ah, es que la mitad del equipo Va a Sniper, tío Es que si se pone la mitad Del puto equipo Sniper No me jodas, hombre ¿Qué coño están haciendo, tío? Me cala Me va a tocar el puto apoyo De los cojones, tío Es que no se puede ir a Sniper En un mapa así, hombre Que nos mandan a la mierda Voy a morir con tres Mierda Mierda, 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 mierda Mal rollo, ¿eh? Vale, toma, tío Me da hindrun No me da Mi 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 Lo malo de la chau chau Es la poca munición Lavar dispara más rápido Puede ser buena acción Lavar para este mapa La Huot no la utilizo hace siglos No sé si va a ser una buena idea Hace mucho que no utilizo la Huot No sé si era buena o mala No me acuerdo Quiero recordar que no En su día sí Hostia es un poco apagundar A ver Oye no es mala Lo malo es no poder curarme Me ponen malas balas también Hostia no Uff Hostia no joderme Con mi propio gas O con un gas enemigo Me ha caído ahí La Huot no me ha gustado Parece que tiene pocas balas Y otras armas había Esta era bastante buena en su día También estaba la pelina Pero que era muy lenta Esta la de peso ligero La de peso ligero No sé si era buena también Para de cadera Pero tenía muchas balas Podría ser una buena opción Pues yo creo que aquí va a estar la clave Creo que la clave va a estar aquí Estoy lejos Que nos han pillado Creo que la La peri ¿Es la peri no? No la 08 ¿No es? No sé cuál es La peso ligero Una que pesa ligero Creo que aquí va a estar la clave Para poder hacer frente A toda esta situación El problema es que no tengo médicos Ahora para avanzar ¿Me entendéis? Hostia Acá hay más ahí escondidos No va a llegar ningún médico No hay ni uno Tío aquí hay mucha gente Matando mucho Aquí hay mucha gente Matando mucho Para cómo está la partida No sé No sé dónde van Y siempre encuentran Todo el rato gente Para matar Es muy raro Me cae un mortero Pero cómo saben Que voy por aquí Si no hay Ni bengala Tío Se ha llegado aquí ahora Y no hay nadie Me cago en la puta Tío ¿Qué te quieres? No muero este cacharro Que no hace falta recargarlo Pero tío Puta piedra de mierda Al del fondo lo pierdo Y al de cerca Le voy a dar Y la mitad de las balas Me dan en la piedra Me cago en todo Y la mala suerte Que justo donde tiro el gas No están Joder Me acabo de cargar a tres Con el gas Hay un médico cerca Al mío me revive Me has tirado un botiquín Eso no se revive Pero gracias Hermoso Me acabo de tirar el gas Me cago en la cara Me cago en la puta Mejor aquí Que no estamos en tiro De los usos Snippers Tío ¿Por qué? Aperti Bomba as kids Hazır olun Y me das a través del humo Con todos los balas Me ha matado otro de otro lado Vale Coño es que justo Que timing ¿no? Me dispara el de la izquierda Y me da otro lado a la derecha Coño quería que me había matado Y le digo Joder macho Pues no tendrá que tener suerte Y nada para darme Con todo ese fuego de cobertura A ver ¿Se puede meter una flancada Si salgo apoyando desde aquí? Me parece que vamos a perder bravo Y le ayudamos aquí Joder Que puta mala suerte Tío Que me Tengo uno delante Y me mata otro de otro lado Tengo una mala suerte Terrible esta partida Macho voy a disparar el de adelante Y me tiene que matar otro por el flanco 37-13 Con 150 de ping Ya sabéis lo que yo opino En Battlefield 1 Battlefield 5 Me da igual Mucho ping Muchas kills Muchas kills En Battlefield Con el lag que hay Teniendo mucho ping Ni de coña Sospechoso Sospechoso siempre a más no poder Sospechoso siempre a más no poder Pues nada Si queréis venir más cuerpo a cuerpo Yo me cambio un arma más cuerpo a cuerpo Ya Si no vamos a estar de lejos De 0-8 Es más contundente Verás tú Vais a llorar Quiero recordar Que esta deleteaba mejor de cerca No estoy seguro No estoy seguro Lo malo que esto Tardaba en recargarme Tres años Si Bueno he barrido la trinchera Como he podido He barrido la puta trinchera Como he podido Lo malo de esta Es que se tarda mucho en recargar Tío Se tarda mucho en recargar Pero es bien buena Es bien buena O sea Me da para barrerle La trinchera 5-6 seguidos Da La malo luego recargar Pero Me quedan 30 balas Voy a recargar Voy a recargar Uh Uh Los A Oh ¡Suscríbete al canal! Buena emboscada la piedra, buena emboscada, buena emboscada, me estaba preocupando desde el momento que se me escapó y me di cuenta que tenía un sniper detrás y me iba a matar. Uh, vienen muchos por aquí, ¿no? La pregunta es si van a subir aquí, sí, hijo de puta, había llegado nada. ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma cómo has pelotado ahí! ¡Hostia, nos quita! La partida está muy que da vueltas en círculo esto, tío. No, me dan por detrás, joder. ¡Eres! Tengo la impresión de que como no avance a Charlie van a venir ellos Voy a morir Me ha sobrecalentado, sí Vale, pero hemos evitado que avancen Vamos a cambiar ahora de arma Voy a ir, no sé, me voy a hacer una partida al final con todas las putas ligeras del juego, ¿eh? Me cojo la Parabellum Ahí, la de contención tiene menos balas Pero vamos a ver qué tal está esta De peso ligero son 100 balas Hostia, pero sobrecalentamiento total, ¿no? Joder, macho Morteros, disparos, Primera Guerra Mundial Pues es un poco caca también esta Porque tarda mucho en recargar La MG15 de A... Ahí va Pues quería probar ahora la MG15 Pues me la dejaremos para otro día Yo prefiero noches de nivel Pero no sé por qué a la gente le gusta el Dio Soma Es un poco, un poco... A ver, son muchas trincheras Pero es un poco... Bueno, vale, pues nos vamos al Dio Some Pero eso lo tendréis que ver el próximo día Ha sido una partida un poco... No sé, o muy nivelada Un poco está El tipo de 150 de ping Que iba tan bien Ya no está Ese que iba con tantas seals Con 150 de ping Pues no lo sé No tengo ni idea, gente Pero en fin Ha estado bien ¿Qué pasó? Gracias.